¿De quién eran los 25 millones de pesos que tenía Nicolás Petro al momento de su captura? La Fiscalía encontró algunos elementos en los allanamientos que realizaron durante las capturas. La captura del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, ha generado muchas expectativas e incertidumbre, entre ellas las relacionadas con algunos elementos que se encontraron en la casa del implicado en el momento de su captura. Se debe recordar que la captura de Nicolás Petro y su ex esposa Dave Vázquez se dio el pasado 29 de julio en Barranquilla, y que las autoridades también hicieron efectivas algunas órdenes de allanamiento. Entre los elementos que se incautaron se encuentran algunos computadores e incluso un teléfono celular que tendría algunas pruebas contundentes para seguir con las investigaciones, por supuesto, enriquecimiento ilúcito y lavado de activos de estas dos personas. Sin embargo, uno de los hechos que más llamó la atención fue que se encontraron 25 millones en el apartamento de Nicolás Petro, según lo confirmaron las autoridades. Se debe recordar que actualmente ya fue legalizada la captura de estos dos implicados, y conforme pasa el tiempo van saliendo a la luz algunos detalles que podrían ser determinantes para el proceso, entre ellos la procedencia del dinero. De acuerdo con algunas fuentes reservadas y que son cercanas al proceso que están adelantando las autoridades, este dinero pertenece a la actual esposa de Nicolás Petro, y serían de un préstamo que hicieron para los gastos correspondientes a la maternidad de dicha mujer. Por lo anterior, se espera que la defensa de Nicolás Petro solicite que el dinero sea devuelto, teniendo en cuenta la presunta legalidad del mismo, y que sería ajeno a los hechos por lo que está siendo investigado el hombre. Es importante resaltar que la captura de esas dos personas, Nicolás Petro y Day Vázquez, ya fue legalizada el pasado 30 de julio, y se espera que la audiencia de imputación de cargos sea realizada el martes 1 de agosto en horas de la mañana. Más detalles de la legalización de la captura El juez 74 de Control de Garantías fue el encargado de legalizar la captura de Nicolás Petro y Day Vázquez, los cuales anunciaron que no presentará recurso de apelación en contra de esta decisión. El hecho de legalización se dio luego de siete horas de audiencia, en la que el juez expuso los argumentos que llevaron a la captura de los implicados. El operativo de captura lo ejecutaron integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, cumpliendo todos los requisitos de ley y garantizando los derechos fundamentales de los investigados. Además, la presentación ante el juez se hizo antes del tiempo límite para iniciar las audiencias de legalización y previamente se permitió que los abogados defensores tuviesen entrevista con sus defendidos y le comunicaran a familiares cercanos su detención, dice el comunicado de la Fiscalía. Ante un juez de control de garantías del complejo judicial de palo quemado, la Fiscalía también logró la legalización de dos allanamientos, registro e incautación, con fines de comiso de elementos que serían útiles para la investigación y que adquieren la calidad de material probatorio y evidencia física. Los argumentos contundentes expuestos por los delegados fiscales fueron tenidos en cuenta por el juez para avaliar las capturas y los allanamientos. La decisión del juez no tuvo recursos de las partes, añade el comunicado de la Fiscalía. Se debe mencionar que los hechos por los que están siendo implicados estas dos personas sean luego de que las esposas de Nicolás Petro, Lai Vásquez, denunció que algunos criminales dieron dinero para financiar la campaña presidencial de Gustavo Petro, pero que estos quedaron a manos de su hijo. Nicolás recibió dinero a este señor, Santander López Sierra, conocido como el Hombre Malboro, que estuvo preso por narcotráfico. Más de 600 millones de pesos para la campaña del papá. Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero. Y así con otro. A un señor de Cartagena, el Turgoit Saca, creo que se llama, también le recibió mi apartamento. Contó hace un tiempo, Vásquez hace mal.